El mortal accidente ocurrió anoche en la avenida San Jorge, conocida también como la del periodista, frente al parque de la Kennedy, en el norte de Guayaquil. Allí un ciclista falleció tras ser arrollado por un bus urbano. El compañero venía bien pegado a la vereda y un colectivo de la 129 por rebasar otro carro lo tiró. Lo tiró a la calle y encima le pasó el carro. Al sitio acudió personal de la Oficina de Investigaciones de Accidentes de Tránsito, quienes trasladaron el cuerpo hasta la morgue. La persona fallecida respondió a los nombres del señor Matagón Eduardo Iván, edad aproximada entre 40 y 50 años aproximadamente. Compañeros de la víctima exigen justicia por este y otros casos, que incluso han quedado impunes. No es primer muerto, esto cada vez y cuando nos atropellan, nos matan a los ciclistas y todo queda en el aire. El conductor involucrado fue trasladado a la fiscalía, mientras que el vehículo hasta los patios de retención.